Esta semana comenzamos con una importante disminución en la intensidad del viento, considerando que tuvimos un fin de semana con viento fuerte, con ráfagas muy fuertes, intensidades de temporal, que nos afectó durante el fin de semana todo el extremo sur de nuestra provincia y la zona chilena. Bueno, con buenas temperaturas, porque ayer domingo, a pesar de que la ráfaga por ahí llegó a los 106 kilómetros en la hora, tuvimos 19 grados. Bueno, estas condiciones para esta semana se van a repetir, por lo menos hoy lunes vamos a comenzar con una linda jornada. Se espera una máxima cercana a la del día de ayer, es decir, entre 19 y 20 grados, menos intensidad de viento con nubosidad algo variable. Para mañana martes también esperamos condiciones muy parecidas a la del día de hoy, para el resto de la provincia también. Es decir, una linda jornada, poca intensidad de viento, el viento con componente del sector noroeste, y eso, bueno, nos va a ayudar un poquito a mantener las temperaturas. El día miércoles ya se prevé, bueno, se prevé ingreso de nubosidad, una disminución en la temperatura, no, muy significativa, pero un descenso de la temperatura, pero continuaríamos en general con condiciones, por lo menos hasta jueves o viernes, de poca intensidad de viento. Hacia la tarde siempre, ¿no? Aparece algo de viento, algún viento moderado, con alguna rafaguita un poco más importante, que a la tardecita ya baja, o sea, condiciones distintas a las que estuvimos los días anteriores. Pero en general, sí, sería una linda semana en cuanto a las condiciones del tiempo nos referimos, ¿no? Un resumen entonces, por favor. Como no, entonces, para hoy lunes, una linda jornada, una máxima de 19 grados, con nubosidad variable durante la tarde. Se espera poca intensidad del viento del sector oeste-noroeste. Para mañana, mejores condiciones, con nubosidad algo variable durante la tarde. A la mañana, muy poquita nubosidad. Una máxima estimada también entre 20 y 21 grados para la tarde de mañana.